Ahora pasamos a un nuevo tema y tenemos a nuestra invitada que por supuesto va a compartir con nosotros este tema. Ella es la doctora Ornella Fortuny, que ella es psicóloga. Y hay un tema que... Primero la presento, ¿no? Hola Ornella, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que una de las cosas más interesantes ahora es poder transmitir a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, las experiencias profesionales de alguien que ha tenido que o atender o apoyar o darle el soporte necesario a circunstancias que tienen que ver con el tema que nos ocupa. ¿Es bueno o es malo tener contacto con la ex o con el ex? ¿Es bueno o es malo para la nueva relación si es que la hay? ¿O es bueno o es malo para cerrar vidas? Son muchas preguntas las que hago. Sí, vamos por partes. Pero creo que hay que dar respuestas precisas y tratar de encontrar soluciones a esto. Sin embargo, estamos haciendo un enlace con RPP, me permite hace unos segundos. Mijael Medina de RPP, porque hay un incendio en Chaclacayo que reportamos hace unos minutos. Y Mijael, ¿cómo estás? Te habla Jesús Salsamora. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, desde la una de la tarde se ha revivirado un moraz incendio en la zona de Villarrica, ubicada a la altura del kilómetro 18.5 de Chaclacayo. Esto en realidad ha iniciado el día viernes y esto había sido controlado, pero el día de hoy las viviendas más de 400 familias se encuentran ubicadas en la parte baja y en la parte alta hay una zona forestal donde los árboles se vienen quemando. Lo que ha puesto en riesgo de que todas las familias salgan de sus viviendas y ellas mismas con baldes intenten de cierta manera sofocar. Son 14 unidades de los bomberos las que se encuentran en este lugar y ellos solicitan también que el alcalde David Aponte, a quien denuncian de liderar, digamos, de cierta forma el tema de emergencia aquí en el distrito, no se encuentre en el lugar. Pues lo que ha pasado el día ayer han estado en una reunión, en una fiesta, en una verbena que organizó la municipalidad. Sin embargo, este incendio se estaba revivando. Es lo que precisamente ha generado la indignación de muchos de los vecinos, pues no ven a sus autoridades en este lugar. En este momento los vecinos se han abandonado, se encuentran en las partes altas de los techos para intentar ayudar de cierta manera a los bomberos. Esto se ha iniciado, según comentan, en unas fábricas aledañas que serían clandestinas, en donde se elaboran productos químicos, lo que ha, digamos, incrementado que el fuego se pueda extender a algunas viviendas que se encuentran más cercanas a la parte de los cerros. En la parte baja, como te mencionaba, hay más de 400 viviendas que pueden estar en riesgo en estos momentos y el problema principal es la falta de agua. Algunas cisternas vienen abasteciendo, algunas piscinas se han improvisado en las calles para intentar ayudar y de cierta manera intentar sofocar el fuego, que hasta el momento se sigue revivando en esta zona ubicada en Villarrica. Esta ha sido la información que se hizo entonces. Miguel, una pregunta. ¿Cuántas unidades de bomberos, tienes conocimiento, han podido llegar a apoyar este siniestro? Son 14 unidades de los bomberos que han venido desde Lima. Como te recordaba, estamos en el kilómetro 18.5, pero esta agua es insuficiente. Además que en la zona alta es casi imposible poder acceder por la maleza y los árboles que se encuentran. Entonces esto dificulta la labor de los bomberos. Pero el tema es que ya se les está acabando el agua. Entonces hay algunas cisternas que de manera improvisada han puesto algunas piscinas en este lugar y hay una pequeña seque que también recorre estas viviendas. Y de aquí los vecinos están ayudando con baldes, con agua. Esto es lo que están tratando de sofocar el incendio y de cierta manera ayudarse. Los niños han sido, digamos, puestos a buen recaudo en una zona alejada, pues el aire también se vuelve irrespirable en toda esta zona. Muy bien, muchísimas gracias por este reportaje. El reportero de Capital, Miguel Medina, ha dado el reporte desde la zona del siniestro en Chaclacayo, Villa Rica. Realmente a las autoridades tomar nota de que el agua está terminando, se está agotando. Si hay algún tipo de apoyo y las autoridades, me imagino, puedan tomar acción. No sé si sea PAL o de repente si es necesario un tema forestal, se pueda pedir apoyo aéreo para poder sofocar esto cuanto antes. Después de este reporte regresamos a lo que es nuestra entrevista. Ella se encuentra con nosotros, lo dije hace unos minutos, Ornella Fortuny, que ella es psicóloga de profesión. Y quedaron unas preguntas ahí. ¿Qué hacer con el ex? ¿Vale? ¿No vale? ¿Hay que estar en contacto? ¿No? ¿Qué nos dices, Ornella? Bueno, primero si es malo o es bueno, depende de las razones por las cuales uno está teniendo contacto con la expareja. Si uno está teniendo contacto porque tiene hijos, porque tiene que trabajar, o sea, hay un trabajo por medio, entonces, bueno, pues es necesario, no queda de otra. Pero si uno está teniendo el contacto con la pareja, con la expareja, perdón, para no dejar de tenerlo. Para mantener el vínculo. Lo exacto, para no desentenderse el 100% de lo que está haciendo la otra persona, porque también estamos hablando de un tema de control, o sea, saber lo que está haciendo la otra persona. Ahí estamos hablando de una dependencia afectiva. ¿Que no es positivo? Que no es positiva, claro, porque estamos hablando de una dependencia. O sea, lo ideal es que uno pueda ser independiente de manera emocional, afectivamente hablando, que pueda explorar con uno mismo después de que termina la relación. A veces pasa también que los años de relación o el tiempo que estás con otra persona, uno pierde un poco su identidad porque... Te mimetizas. Exacto. Después de mimetizar un poco, o de repente, si es que el otro lado de la pareja era muy dominante... Invade. Invade, exacto, tu manera de ser o hasta tu manera de pensar. Entonces, no es bueno si es que uno lo está haciendo para tener el vínculo ahí, no perder al 100% el contacto con la otra persona y el control. Creo que es importante lo que has dicho, porque en verdad sí es totalmente coherente, diría yo, que haya un contacto con la ex si hay hijos de por medio. O sea, eso creo que todo el mundo lo entiende. De repente algunos menos que otros, pero totalmente entendible. No hay forma que eso se corte, salvo que la relación haya terminado a las patadas y no haya vínculo. Pero sí, lo otro también es totalmente coherente. O sea, ¿qué necesidad hay de seguir teniendo contacto con el ex o con la ex si se supone que es una relación terminada? Más aún si estás en una nueva relación. ¿No es cierto? Porque, ¿cuál es la justificación? No entiendo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Le quieres dar buenas vibras? No va, no va. Exacto. Podría ser que si es que ha habido una buena relación previa, la persona le pueda pedir ayuda en temas específicos. Pero mantener el contacto constante no tiene otra finalidad más que seguir teniendo un vínculo, una relación con la persona, una relación que se espera algo de eso. O sea, no es una amistad en la que frecuentabas constantemente. No va a llegar a ser un amigo como has tenido antes. O sea, es una relación que al fin y al cabo puede perjudicar tu nueva relación si es que tienes una nueva. Totalmente, totalmente claro. Le vamos a dejar los números 212-5353 para todos nuestros amigos oyentes y televidentes que nos llamen, nos comenten, nos testimonien de repente su experiencia o nos pregunten para que nuestra invitada, la doctora Ornella Fortuny, pueda contestar. Mientras tanto, nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Quien les habla, Jesús Alzamora. Bueno, esto es Capital en Familia. Con felicidad estamos porque ya tenemos claro que nada con la ex, salvo que haya un sustento lógico. Y si hay hijos, bueno, pues hay que mantener la relación. Para ustedes, amigos, las llamadas son siempre importantes. 212-5353. ¿Estás en contacto con tu ex? ¿Tienes algún problema con ella? José Luis, pregunte, hermano. Tú estás felizmente enamorado, contigo no es, pero a ver, tenemos llamadas. Pásame la llamada. Aló, Capital. María, ¿cómo estás? Ah, qué tal, te llames. Sí, quería... La doctora te escucha, María. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Sí, mira, mi pregunta ya hace un mes, un mes y medio, yo ya decidí alejarme con mi pareja, lo hablamos. ¿Cuánto tiempo has estado con él? Dos años. Dos años, María. Pero no me hables con esa voz así como si tuviera... Se acabó el mundo, tranquila. No, no, no. No, no, si no, lo que pasa es que yo ya decidí alejarme. ¿Ya? Y él lo aceptó. O sea, él sí, está bien, que todo, ¿no? Todo bien, todo. Una semana comenzó y de ella, este, por WhatsApp, yo nunca la eliminé del WhatsApp, ¿no? Ya. No la eliminé ni quité los contactos, nada. Entonces ya la primera vez de un mes, dos semanas más, después que quedamos bien, me mandaba ya, me mandaba fotos, fotos de su cara. Así me mandaba. Ya. Eso, ¿al cuánto tiempo, al cuánto tiempo que terminaron? ¿A las dos semanas? Una semana, dos semanas ya, digamos. Ya, correcto. Me mandaba fotos de su cara sin decirme nada. Ya. Y ahí comenzaba a decirme ya, este, otro día me decía, me daba una flor, que lo pases bien, te decía un buen día. Entonces yo, bueno, está bien, lo decía, ¿no? Y la verdad, este, así estaba, pues, ¿no? O sea, el sí no se terminaba, ¿no? No se terminaba hasta que yo un día creo que le puse una frase, algo así, que algo por ahí se desató, que comenzó ya a enviarme a decirme estas cosas, este, como le dicen, este, de doble sentido, ¿no? Ya como a faltarme respeto realmente. Y ahorita, ¿cómo están las cosas? ¿Ahorita, cómo están? No, no, yo ya decidí, no le he bloqueado el WhatsApp ni nada, pero sí decidí, ya no, 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 prácticamente no, este... ¿No contestarle? No, no responder su llamada ni contestar los mensajes, nada. ¿Cuál es tu pregunta? Quisiera saber, la doctora, qué se puede hacer en estos casos, desbloquearlo. Yo, la verdad, este, no sé, la verdad, quisiera que me ponga, porque yo creo que son muchas personas que pasan eso, ¿no? A veces lo desbloquean. Pero la pregunta más importante, ¿lo sigues queriendo, sigues enamorada, o ya no quieres nada con él? No, ya no, definitivamente ya no, porque él es una persona inestable, un día sí, el segundo es no, o sea, un día está bien, todo bien, y a la segunda no. Con su personal, al menos, yo lo noté así, ¿no? Que no era parejo conmigo. Perfecto, vamos a escuchar, perfecto, me queda clarísimo, quieres terminar con él, lo sigues teniendo en tu registro, y la doctora Ornella te va a dar los consejos del caso. Gracias por llamar. Perfecto, mira, si es que tú ya no quieres tener, no quieres retomar la relación con él, lo mejor es cortar todo de raíz. O sea, si él no se pudo controlar desde un inicio y te empezaba a mandar mensajes, te empezaba a mandar fotos, en ese momento tú también te sentiste en parte comprometida y por eso es que le volviste a escribir. En cambio, si es que tú ya le dejas de hablar, le pides que por favor no te hable porque quieres terminar la relación, y él sigue insistiendo, bueno, lamentablemente ahí sí lo vas a tener que tomar las medidas necesarias, ¿no? Como bloquearlo el celular, no que es una medida de emergencia, ¿no? Una medida de urgencia si es que él ya insiste a pesar de que le estás diciendo que ya no. Pero si tú quieres, si tú ya no sientes nada por él, si tú también sientes que él está trabajando contigo al escribirte, enviarte mensajes que tú ya no deseas escuchar, lo mejor es que cortes todo de raíz y hacer lo que es mejor para ti. Si de por sí esa relación ya te está generando confusión y esa inestabilidad, es porque no es una relación buena, ¿no? Muy bien, tenemos más llamadas. Soledad, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué gusto escucharte. Bueno, yo quisiera preguntarle a la psicóloga, yo tengo una separación ya de tres años con el exesposo, pero no estamos divorciados, pero tuvimos una separación muy tormentosa, muy difícil. Muy fuerte. Y lo único que nos une ahora son los juicios, tengo como 15 juicios con él, y es en los momentos en los que lo tengo que ver, ¿no? Y, bueno, la pasión económica que no quiere compartir, a pesar de que yo he estado casada como veintitantos años con él, no quiere compartir las cosas económicas conmigo y estamos en esos pleitos, ¿no? Pero a mí me mortifica verlo, o sea, quisiera que esto ya terminara. A mí me afecta. ¿Cuál es la pregunta? Por supuesto, a mi hijo también, yo quería preguntarle a la psicóloga, este, si esto que yo estoy pasando le afectó tanto a mi hijo. ¿Cuántos años? Y es bueno que el hijo siga viendo al padre. ¿Cuántos años de esta tormentosa relación? Eh, casi treinta. ¿Treinta años de tormentosa relación? Sí, exacto. Con siete años de enamorada y veintitrés años de casada. ¿Tu hijo qué edad tiene? Diecisiete. Perfecto. La respuesta de la doctora Ornella. Bueno, su hijo ya está en edad para poder decidir si quiere ver a su papá, si quiere tener contacto con su papá. Lo ideal siempre es que siga teniendo ese vínculo con el padre, ¿no? El vínculo paterno es esencial también para su desarrollo de forma integral, ¿no? El vínculo que el padre tenga con usted es independiente al vínculo que el padre tiene con el hijo. Entonces, es importante que él mismo decida y que él no esté muy enterado o no sepa los pormenores de los conflictos que hay en la relación con el padre. Porque eso puede generar dificultad en su relación con su propio papá. Y la idea es que él pueda desarrollarse tranquilo, ¿no? A pesar de estos conflictos que hubieron, que se pueda desarrollar tranquilo y que pueda relacionarse lo mejor posible con su padre, ¿no? Muy bien, tenemos más llamadas. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor Alzamorra. Qué gusto escucharte. Aquí, como siempre, si yo te he casado y domingo, tocando buenos temas. Muchas gracias, Carlitos. Tú siempre eres un seguidor fiel, la capital en familia. Acá está Ornella, que te escucha. ¿Qué comentario quieres hacer? ¿Qué pregunta? Mire, en enero he cumplido 31 años de convivencia. No soy casado. Tenemos tres hermosos hijos que nos han dado nietos. Y, como dice, la mujer sabe o no, edifica su hogar. Y más la necia, la deuda con sus propias manos. Y yo supo, como dice, superar toda la dificultad, mis problemas. Siempre me apoyó. Y ahora, hoy en día, que estoy con mi discapacidad, me está apoyando. Y eso le agradezco a ella, así, públicamente, como donde yo no soy casado. No tengo nada que quejarme, pero solamente decirle a la persona que tenga un plan de divorcio, que sepan arreglar bonito. Porque lo que quedan sus hermosos son los hijos. ¿Ya? Eso solamente es mi... ¿Tu comentario? Sí, Jesús. Muy bien. Gracias. Gracias, Carlito. Muchas gracias. Bueno, que sepan todos arreglar las cosas bien. Porque los comentarios, en verdad, positivos, bienvenidos. Tenemos más llamadas. ¡Aló! Bárbara, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Buenas tardes a los dos. Yo tengo una inquietud. Por favor, doctor, ayúdeme a saber qué cosa es, ¿no? Yo conozco una persona que se ha separado de su pareja. Y han quedado en buena situación, según él, por las tres hijas maravillosas que yo las conozco. Pero él, cada vez que la cuñada, bueno, la descuñada, lo llama por problemas... Él es psicólogo. Lo llama porque tiene problemas personales, así. Entonces, él corriendo va. Entonces, la pregunta puntual es, ¿él va porque, como dice, es la tía que adoran sus hijas? O porque, de repente, le gusta la cuñada, ¿no? O sea, lo que quiero que me diga. Gracias. Ya, ok. Bueno, pero, es una pregunta que, digamos, que nos hace... Nos deja un poco en el aire porque, claro, sí, yo entendí claramente. Ella dice, conozco una pareja que se separó. Pero resulta que él dice que se separó en buenos términos porque tiene tres maravillosas hijas. Sin embargo, la hermana de la esposa, cada vez que tiene un problema, lo llama a él y él sale corriendo. Entonces, ella pregunta, ¿va porque es la tía de sus hijas o va porque le gusta? Yo no podría responderle, no sé si tú. No, la verdad es que no sabríamos la respuesta, si es afirmativa o negativa. Porque no hay una base, ¿no?, para saber si es que él le atrae o no la cuñada. Quizás se lleva mejor con la cuñada que con la mamá y por eso es que acude cada vez que lo solicita, ¿no? Necesitaríamos más información para saber el caso, ¿no? Sí, definitivamente. Más información porque, en verdad, puede ser que sea una buena persona, muy profesional, que quiera ayudar, pero también podría ser el caso que le guste la cuñada. En todo caso, después nos llame y nos cuenta. Ornela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se han quedado muchas llamadas. Te comprometo a estar nuevamente con nosotros próximamente, te va a llamar el productor. Pero, ¿dónde te pueden ubicar? ¿En qué coordenadas? Si te quieren hacer una consulta, si quieren encontrar contigo. Bueno, mi teléfono es el 975-096-455. Por el momento estoy ofreciendo consejerías. Y, bueno, yo encantaba de regresar a ayudarlos y a poder responderles cualquiera de sus dudas, ¿no? Excelente. Le agradecemos mucho a la doctora Ornela porque, en verdad, nos ha podido... ...ha podido compartir con nosotros un poco los tips básicos de lo que significa el qué hacer. Ya quedó claro que contacto con la ex, si hay hijos de por medio, totalmente sustentado y justificado. O, si hay contacto por alguna razón especial con la ex cuando no hay hijos de por medio. Pero lo que no puede haber es un cordón umbilical que nunca se rompe, ¿no? Exacto. De eso se trata. Muchísimas gracias, Ornela Fortuny, psicóloga de profesión, estuvo con nosotros. Y próximamente le invitaremos nuevamente para compartir algún otro tema que es de interés de nuestros oyentes y televidentes. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con la música. La música que nos encanta a todos. Y, por supuesto, la música la trae la bachata y la cumbia. Capital, Aleli Chen, que es cantante, nos trae mucha alegría en unos minutos. Corte comercial y volvemos. Quien les habla, Jesús Alzamora. Mi página, Jesús Alzamora, papá.